Sentimiento, los tineyes Y que malo cuando te enamoras de una mujer Le das todo lo que quiere, mucho amor y buenos placeres Y después te enteras que no te quiere Yo te amaba con el alma y de mí tú te burlaste Me mentiste, me fallaste, me hiciste una trampa Trampa de amor, tú a mí me hiciste Me dijiste que tú me querías y tú me mentiste Trampa de amor, tú a mí me hiciste Te entregué todo mi amor y de mí te reíste Trampa de amor, tú a mí me hiciste Ay, yo te amaba con el alma y tú a mí me heriste Me rompiste el corazón y ni siquiera te importó Eres una mala mujer, mataste mi amor Mis amigos me aconsejaban, pero yo nunca los escuchaba Y por dudar de sus palabras, caí en tu trampa Y hasta te escribía canciones, mami Y tú siendo una falsa Oye amigo mío, cuidado con una mujer así Que hay el que duele Me dijiste que no me querías Que amor por mí nunca tú sentías Que solo fue una trampa, otra de tus mentiras Pero que puedo hacer yo Un pobre hombre consumido del dolor Lo que me hiciste no tiene perdón Me heriste el corazón Trampa de amor, tú a mí me hiciste Me dijiste que tú me querías y tú me mentiste Trampa de amor, tú a mí me hiciste Te entregué todo mi amor y de mí te reíste Trampa de amor, tú a mí me hiciste Ay, yo te amaba con el alma y tú a mí me heriste Trampa de amor, tú a mí me hiciste Ay, ay Trampa de amor, tú a mí me hiciste Trampa de amor, tú a mí me hiciste ¿Por qué, por qué? Trampa de amor, tú a mí me hiciste Me mata el dolor Trampa de amor, tú a mí me hiciste Trampa de amor, tú a mí me hiciste Gracias.